Corazón Andino Corazón Andino En cada lugar, en cada momento Te busco y no estás ¿Por dónde te encuentro? Y no puedo más con este dolor Con este delirio me falta tu amor Y al parecer soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Y no puedo más con esta falsa ilusión En cada lugar, en cada momento Te busco y no estás ¿Por dónde te encuentro? Y no puedo más con este dolor Con este delirio me falta tu amor Y al parecer soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más con este delirio me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Amor, dolor, eso siento yo En cada latino de mi corazón ¿Cómo estás aquí? ¿Y qué hago yo? Para sacarte de mi corazón No, 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 no Gracias por ver el video.